Y lo tengo ahí, que creo que no estuvo fuera del aire y que para mí es el hombre que conduce charlas con la palabra tinta, o sea no es más, dirigente gremial, es el hombre que conduce charlas con la palabra tinta, se llama Omar Blagini. Hola Omar, ¿cómo vas? Hola Jorge, ¿cómo estás? Ya me corriste del sindicato, ya me... Sí, no, no, sos un gran sindicalista pero mucho mejor periodista. Muchas gracias compañero, muchísimas gracias. En serio lo digo de corazón, ¿eh? Le hacen bolsar Blagini a este país, ¿eh? De verdad lo digo. Gente que dice a la esposa con maría de sierra con los huevos bien puestos, perdón por la palabra. Muchas gracias compa, muchísimas gracias, muchas gracias. Omar querido, ¿qué espero para el 17? Mira, el 17 de octubre es el día que transformó la historia argentina, es el día no solamente más emblemático del peronismo, sino el más trascendente. Aquel 17 de octubre de mediados del siglo pasado, más exactamente del 1945, cambió para siempre la historia de la República Argentina. Pasamos de un país agroganadero a un país industrial, a producir uranio enriquecido, lo pasamos a un país donde los hijos de los trabajadores se recibían en la universidad. Pasamos a un país donde se estableció un piso de derecho. Pasamos a un país donde hubo un proyecto para la ancianidad y para la niñez. Pasamos a un país que nos puso arriba de todo en la América morena y logramos tener un sector medio como nadie en la región. ¿Cómo nosotros no vamos a conmemorar el 17 de octubre como el día más trascendente de la historia de la República Argentina? ¿Y cómo no lo vamos a hacer como lo está haciendo el Frente Sindical? Con todo respeto por las otras cosas que se hagan, pero frente a tantas provocaciones que estamos recibiendo de los sectores adversarios nuestros y que algunos se ponen en situación de enemigos más que de adversarios, no podíamos menos el Frente Sindical, que conmemorar de la forma que lo vamos a hacer el 17 de octubre. ¿Cómo pasamos de ese país que construyó Perón al país que terminó conduciendo Mauricio Macri? Bueno, en el medio pasaron muchas cosas. Yo siempre digo, nos pintaron viva el cáncer, pero aquí estamos. Nos bombardearon y aquí estamos. Nos fusilaron, aquí estamos. Nos proscribieron, aquí estamos. Nos persiguieron y nos desaparecieron. Y sin embargo, aquí estamos. Nuevamente gobernando la República Argentina. Y quedó marcado a fuego en una unión insolubre del coronel Juan Perón y los trabajadores. Así pasamos, porque permanentemente nos han perseguido. Pero acá estamos nuevamente gobernando y en esta nueva etapa que tenemos que nos toca lamentablemente una vez una tormenta más, que es esta pandemia. Pero bueno, con toda la expectativa y con toda la confianza que vamos a salir adelante, pese a todos los intentos que están haciendo nuevamente desestabilizarnos. No hace falta que yo haga este evento todos los días. Si te voy a hacer como periodista, porque sé que sos uno de los mejores que tenemos, así te voy a hacer como periodista. Lo que sepas y lo que puedas, contame del consejo del salario. Mira, obviamente que nosotros durante cuatro años tuvimos una situación tremenda. Tuvimos una situación donde lamentablemente perdimos más del 30% del poder adquisitivo. Esto es real. Aquí nos pasó a nosotros durante esos cuatro años de facto que hemos vivido. La clase activa perdió entre el 25 y el 30% y los jubilados mucho más. Entonces te imaginás dónde quedó el salario mínimo vital y móvil, el 16.872 pesos. ¿Cómo recuperar todo junto a eso? Es tremendo ahora. Evidentemente que se nos dificulta. Pero bueno, ahí estuvieron los compañeros tratando de negociar con el gobierno actual, mejorar condiciones que superen esta situación. Está claro que el consejo del salario mínimo vital y móvil no es solamente un número, sino que también sirve como referencia para el salario social, sirve como referencia para la paritaria nacional docente. Pero bueno, seguiremos pregando para mejorar esa situación porque hoy la canasta alimentaria la tenés en 45 mil pesos para una familia tipo. Ahora fueron cuatro años de permanente deterioro. Recuperar todo junto nosotros sabemos que es difícil. Obviamente aspirábamos a un poco más. Pero bueno, también sabemos que hay un gobierno que está usando todas las herramientas y todos los mecanismos que tiene el Estado para asistir con el IFE, con el ATP, con la tarjeta alimentaria, con los distintos lanzamientos y los planes que está lanzando y la inversión que está haciendo para las pymes. Todo eso nosotros lo vemos. Pero sabemos que es difícil la situación, pero siempre tenemos que bregar por nuestro representante y lo vamos a ir haciendo. Contale a la gente, por aquellos que no saben, a cuánto se llegó y a cuánto aspiraba vos, por lo menos a las personas. Hablo de todos, ¿verdad? Mira, estamos en tres tramos, se ha hecho en tres tramos y en marzo del año que viene llegaremos a algo así como 28 mil, 21 mil y pico de pesos. No tengo el número exacto ahora, pero bueno, nosotros aspirábamos a más, obviamente. Pero bueno, allí estuvieron los compañeros que se sentaron a negociar. ¿Cuál era el cálculo en tu cabeza? ¿Cuál era tu número? No, el cálculo de cualquiera de nosotros es que en algún momento el salario mínimo vital y boli vaya compasando la canasta básica alimentaria. Pero sabemos que ese salto es gigante hoy, eso lo sabemos todos. Obviamente que aspirábamos a más. Eso es lo que queríamos todos. Pero bueno, llegamos hasta donde llegamos y yo en eso soy respetuoso de los compañeros que se sentaron a negociar. También soy parte de un gobierno, obviamente, de la cual nosotros hemos acompañado antes, lo vamos a acompañar durante, por supuesto, como corresponde. Repentir el horario de charla con Gerónica, por favor. Día y horario. Los domingos, los domingos de 9 a 11. Este domingo tenemos a nada más y nada menos que al hombre que hizo popular la filosofía dentro del pueblo, a Darío Stamrager. Uy, el del apellido difícil. El del apellido del abecedario. El del apellido del abecedario. Y además va a tener toda tu visión y toda tu lectura desde el 17 de octubre, ¿no? De lo que pasó eventualmente, supongo que la caravana también. ¿Cómo ve la caravana? Bueno, la lanzamos nosotros, el Frente Sindical. Hemos lanzado esta caravana. Y quiero ser claro en esto, Jorge, yo sé que sos un hombre que podemos hablar claro de esto, porque ahí hay algún que otro compañero que está haciendo algún cuestionamiento, hay alguno que dijo algún es abrupto. Yo quiero aclarar esto. Nosotros no estamos en contra de ninguna manera. El Frente Sindical somos 80 organizaciones sindicales confederadas. 75 regionales. Vos conocés cómo está conformado. Cañoneros, Mata, Camillita, Peaje, Aeronáuticos, El Somo, bueno, Taxista, ahora que no. ¿Bancario? No, no, bancario es parte de la corriente federal que también adhiere a esto, ha mandado un comunicado que adhiere a lo nuestro. A ver, yo quiero ser claro con esto. Nuestros adversarios, nuestros adversarios han hecho ya 10 movilizaciones. En nombre de la República y no sé de cuántas cosas, ahí van los dirigentes de Cambiemos, sacan la bandera, bajan en los autos. Nosotros tenemos una ebullición por abajo en la base, porque dicen, aquellos que tenemos una representatividad, que representamos un colectivo de trabajadores, dicen, ¿qué? Y el 17 de octubre, el día que se cambió la República Argentina, el día que los trabajadores fueron a rescatar a su líder, Juan Perón, nosotros nos vamos a quedar en casa. Nosotros veíamos un contexto de ansiedad de los compañeros y las compañeras de salir. Entonces, la mejor manera ordenada de hacerlo es que nosotros hagamos una caravana vehicular nacional, donde todos salgamos en vehículo a recorrer todas las avenidas de Capital Federal y de Conurbano. Si vos querés en Capital, Córdoba, Santa Fe, Directorio, Independencia, la 9 de julio, obviamente, corriente, vehicularmente. Esto es lo que nosotros estamos convocando en estas organizaciones sindicales. Y lo hacemos a la mañana para terminar alrededor del mediodía, para que después todos se conecten por esta vía digital que se van a conectar, para presenciar, para escuchar al presidente si es que va a ir a la FGT y a los compañeros que estén allí. Pero nosotros, a ver... ¿Va a ir a la Secretaría o...? No, nosotros no fuimos invitados. El Frente Sindical no fue invitado por el Secretariado. No fuimos invitados nosotros. ¿Cómo? ¿Perdón? Sí, no, lo que escuchás. Nosotros no fuimos invitados. El Frente Sindical no fue invitado. Pero está bien, los compañeros son del Secretariado, tienen todo el derecho a invitar a quien ellos quiera, ellos estaban en Secretariado. Nosotros nos fuimos por diferencia durante el gobierno de Macri, porque no coincidíamos con esa negociación que ellos hacían con el gobierno de Macri. Y esa organización, empresa la mía, camionero, el propio Dragado y Balizamiento, que era un co-secretario general, se fue. Bueno, por diferencia nos fuimos. Entonces, yo te dejo a vos a hablar de lo que quieras y decir lo que quieras, para vos está bien, son discusiones internas de gremio. Yo tengo que decir lo que pienso y perdoname que lo haga el antiguo. Daer, no se pueden cometer tantos errores no forzados. Tantos errores no forzados van a traer un problema, no solo de conducción, sino posiblemente electoral. Cuidado con los errores, el que te está cometiendo demasiado error. Lo tengo que decir, Omar, disculpame. No, está bien. Yo lo que quiero, Jorge, que sepan tus oyentes, que nosotros no hacemos nada en contra de nadie. Nosotros, durante el gobierno de Macri, fuimos intervenidos, mi organización fue intervenida, fui procesado, me despojaron de gremio durante 35 días y semejante mamarrasio no lo pudieron sostener más jurídicamente. Moyano, Pablo y Hugo fueron procesados. Fuimos enjuiciados. Sergio Palazzo, quien te habla, el compañero Pablo Moyano, cuando hicimos el último paro allá al 30 de abril, hicimos un acto en Plaza de Mayo por la señora Patricia Burri, nos metió una causa, asociación ilícita nos metió por haber convocado a ese paro, ideológicas. Eso no se vio ni en la dictadura. Asociación física ideológica nos metió una causa en el juzgado federal de Moró. ¿Y a vos te parece que nosotros que peleamos contra ese gobierno de Macri, que sufrimos todo lo que sufrimos? Ni hablarle a la expresidenta, no quiero ni hablar porque lo que ha aparecido de ella es inconmensurable. ¿Y a vos te parece que nosotros no tenemos el derecho el 17 de octubre de salir ordenadamente después de que nos han desafiado durante nueve meses, que nos dicen de todo, hacen de todo? Encima hay algún compañero nuestro que por ahí ha dicho o ha comparado la actitud nuestra con la de Patricia Burri. No voy a hacer nombre, pero si es así esto me duele el alma realmente porque me parece que se están equivocando. No es buena la traición y tampoco es buena la genuflexión. Esto quiero que quede claro. No es buena la traición y tampoco es buena la genuflexión. Me quedo con eso, Omar. La verdad, no tengo nada que agregar, cerrar como vos quieras. Perdón por meterte mi quilombo, pero a ver, se lo tenía que decir con nombre y apellido. No podemos hacer estas cosas, ¿verdad? Omar, no la podemos seguir permitiendo. Yo lo que digo es que el gobierno sabe que cuenta con nosotros, somos parte de este gobierno, trabajamos para hacer la unidad lo más ancha posible, que no se olvide nadie, que fuimos nosotros, que en un momento con el ESMATA juntamos, después de varios años que estaban distanciados, hubo Moyano con Cristina Fernández de Kirchner y que a partir de ahí fue como un aluvión gigante que nos posibilitó esa unidad tan ancha para conformar una coalición de 16 partidos que nos llevó al gobierno. Bueno, dijimos que esa coalición había que ampliarla después en el gobierno. Bueno, en eso estamos, nosotros la queremos ampliar, pero también tenemos derecho a expresarnos, obviamente, y las cosas que tenemos que decir las decimos en los ámbitos que corresponden, ya sea en el Parlamento Obrero o en la política, la diremos dentro del partido, pero obviamente que nosotros no estamos de ninguna manera en contra de esta convocatoria digital, al contrario, la vamos a acompañar y a la una nos vamos a sumar, pero también tenemos el derecho a expresarnos a través de una caravana vehicular, sin estar en la calle, manteniendo el distanciamiento social que pide el presidente, y lo hacemos con honestidad, y creo que eso, si no lo hubiéramos hecho nosotros, si no lo dejamos nosotros, hubiesen salido muchísimos compañeros, mire de compañeros a la calle, a libre albedrío, y eso hubiera sido muy peligroso. Ya lo vivimos el otro día, en la marcha que se hizo, que hubo compañeros nuestros que fueron a Olivo, y bueno, estuvieron ahí al borde de que se armara algún escándalo, porque nos están provocando todo el tiempo. La oposición nos está provocando todo el tiempo, yo lo, si querés, te lo nombro con nombre de apellidos, los que circulan por todos los medios, que todos los días nos están fregando. Patricia Burri, Fernández Iglesias, Alfredo Cornejo, Mario Nez, Igualdo Wall, Hernando Barli, puedo seguir, pero tienen una actitud desestabilizadora todo el tiempo, y van a la manifestación y se muestran con bandera, este señor actor Luis Brandoni lo mismo, Alfredo Casero. ¿Cómo yo le explico a un compañero mío que el 17 quedaste en tu casa, deja, ya va a pasar esto. ¿Que no nos corre sangre por la vena a nosotros? ¿Desde cuándo el peronismo tiene que estar pidiendo permiso a lo que te provocan? Suscribo al pie, suscribo al pie, y no puedo correr una coma porque a mí no pasa lo mismo. Siento que dicen que nos ganaron la calle y no tienen ni idea de lo que es haber vivido la calle como la siente y la vida del peronismo. Suscribo al pie, suscribo al pie. Suscribo al pie, te agradezco un montón acá, te pido perdón por molestarte tan seguido, pero deje tanto, este, ponente la palabra, la verdad. Por favor, Jorge, yo te agradezco a vos todo lo que haces y vuelvo a repetir. Nosotros vamos a acompañar también esa presentación digital porque sabemos que corresponde, este es nuestro gobierno, somos parte de este gobierno, ayudamos a construir este gobierno y vamos a sostener este gobierno. Pero, este, por favor, que ningún compañero se confunda. Nosotros padecimos mucho cuatro años, ¿eh? No todos lo padecieron igual. Entonces, ni traidores ni genuflesos. Compañeros peronistas, que el 17 de octubre está por encima de absolutamente todo. No hay nada que esté por encima del 17 de octubre. Si no, no estaríamos hoy en el gobierno porque no hubiera existido el peronismo. Sería otra cosa. Te agradezco la inyección de lealtad que me diste, porque a veces uno se cae. O sea, soy el típico día que estoy adentro, por mi discapacidad no puedo salir y a veces pierdo la noción de dónde me tengo que parar. Necesitaba escucharte. Yo como peronista, un milito de peronistas en el país. Te agradezco mucho, Omar. Te mando un abrazo fuerte. No, un abrazo fuerte. Que sepa el gobierno nacional que cuando las cosas, si se ponen más difíciles, nosotros vamos a estar. Como estuvimos siempre y como enfrentamos a nuestros adversarios. De cara a la sociedad y de frente, mirando a los ojos a nuestros compañeros y compañeras. Perfecto, Omar. Te agradezco mucho que ya estés molestando. Después del 17 nos hacemos un análisis juntos, si querés. Te mando un abrazo enorme. Abrazo enorme.